Hola y bienvenidos a su canal de Celerne. Soy Elena y les compartiré tutoriales sobre salud, vida, dietas, recetas, terapias y belleza. ¿Te gusta el ajedrez? Arna el tuyo con cartones y anímate a reciclar y a jugar. Necesitas lo siguiente. Moldes de tablero, bolsa y fichas de ajedrez, cartón ondulado o de embalaje, cartulina duplex o reciclado, plumón o marcador color sugerido negro, cordón o hilo encerado, pegamento universal o instantáneo, tela notex o reciclada, color sugerido blanco, hilos de bordor, tabla de corte o pieza cerámica, cúter o cuchilla o exacto, tijeras de papel y de tela, lápiz, borrador y regla. Para realizar este ajedrez de cartón reciclado, lo primero que tienen que hacer ustedes es descargar nuestros moldes tanto del tablero, de la bolsa y de las fichas de este juego que ya se encuentran publicadas en todas nuestras redes sociales. Una vez que ustedes ya hayan descargado nuestros moldes, lo que deben hacer es calcarlos algún cartón que a ustedes les sirva de base para que luego lo puedas transferir a la cartulina que ustedes van a emplear para realizar sus fichas. Yo en este caso les voy a trabajar en cartulina duplex, que tiene un lado en color blanco y en el otro en color natural. Ustedes también, yo les recomiendo que utilicen una cartulina que sea de un buen gramaje para que tenga una firmeza cada una de sus fichas y ustedes las puedan colocar sobre su tablero y realizar este juego. No les recomiendo la cartulina escolar porque es muy blanda, muy suave y no tiene firmeza. Las fichas del ajedrez que he realizado es en base a figuras geométricas, partiendo del triángulo desde tres lados hasta ocho lados, que es el octavo. Ahora lo que vamos a hacer es calcar. Yo tengo algunas piezas por cada ficha. En este caso tengo el peón que son seis lados, que es un hexágono. Lo que vamos a hacer ahora es calcar la cartulina para luego cortarlo. Este procedimiento que voy a realizar con esta ficha, ustedes también la deben realizar con las demás, para completar todas las piezas de este juego de ajedrez. Coloco sobre la cartulina mi molde y paso los laterales. Me estoy apoyando con el aves. Esta es nuestra primera pieza. Ahora nuestra segunda pieza. Cada pieza tiene una abertura. Una más pequeña y otra más larga. Y más o menos es de un ancho de un milímetro, máximo dos. porque lo que van a hacer es que ambas se van a unir así. Y lo que vamos a hacer es ponerlas de pie. Es por eso que tienen este tipo de abertura para que puedan engarzar y poder tener ya nuestra ficha armada. Ahora lo que vamos a hacer, ya que lo hemos transferido, lo que vamos a hacer ahora es cortarlo. Voy a emplear un cúter, que también es conocido como cuchilla o exacto, porque me permite que mis cortes sean más exactos, más limpios. Pero en el caso de ustedes, bueno, no tengan esta herramienta a la mano, pueden emplear también la tijera. Y así vamos cortando cada uno de los lados de nuestra pieza. Aquí tenemos las piezas que van a formar parte de nuestro peón. La cantidad de cada pieza de este juego también van a estar publicadas en nuestras redes sociales que van a acompañar los moldes. Son ocho peones, son dos torres, dos caballos, dos alfiles, un rey y una rey. Todo doble. Ahora lo que vamos a hacer es cortar las aberturas que hemos realizado en la parte central. Una corta y una más extensa para luego unirlas. Cortan la parte central y aproximadamente a un milímetro hacen una pequeña marca. Nada más, que esa sea su referencia para que también corten a la misma altura. Así. Y listo, como ven, se levanta esta lengüeta y lo que vamos a hacer ahora es retirarla, cortando lo que vendría a ser la base. Y las retiro. Así es, como deben hacer. Ahora lo voy a hacer en la siguiente pieza. Y así ya tenemos nuestras piezas listas de nuestro peón. Y así es como se van a unir y se colocan y se colocan de pie. Este procedimiento también lo tienen que hacer en todas las piezas. Luego lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo en la propuesta que estoy realizando lo he hecho en color blanco y color negro. Y para ello, yo estoy usando un plumón o marcador en color negro. Ustedes también pueden reemplazar por cualquier otro tipo de plumón o marcador que tengan en casa. Puede ser el color preferido, que ustedes más les agrade y eso lo pueden emplear. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Una vez que ustedes ya tienen todas sus piezas ya cortadas, de todo el ajedrez, escogen las que van a pintar. Ustedes pueden ser blanco con azul, blanco con marrón, en fin. O también pueden ustedes colorear y pueden combinar dos colores. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como yo he empleado cartulina duplex para mi pieza, lo que voy a hacer es que voy a colorear por el lado que está de color blanco. En este lado lo voy a colorear con mi marcador en color negro. Y de forma directa empiezo a aplicar el color. Y así hemos concluido con el pintado de nuestra pieza que es el peón. Así lo deben hacer en todas las piezas de su código de ajedrez. Ahora, para realizar nuestro tablero, yo lo he realizado en cartón ondulado o de embalaje. Es este que por lo general nos viene en las cajas. Y lo que hice es que tiene una medida de 21 centímetros de largo por 13 de ancho. Y también, ya que mis fichas son en blanco y negro, lo estoy coloreando también con nuestro marcador en color negro. Aquí, como ven, ya tiene la cuadrícula. Y voy a concluir con los dos cuadrados que me quedan pendientes para terminar mi tablero. Una vez que ustedes hayan concluido con el coloreo de su tablero, son dos piezas. Tanto de 21 centímetros por 13 centímetros. Y para unirlos, lo que hice por el revés, por el lado que vendría a ser el color natural. Hice estos pequeños listones en punto macramé, que es el punto cuadrado. Para este punto de nudos, este tejido de nudos, perdón. Voy a dejar el enlace en la descripción de este video, donde explico detenidamente cómo se realiza. Yo lo he hecho en este hilo en color negro. Pero ustedes también pueden optar por cualquier otro tipo de hilo que ustedes también tengan en casa. Y lo pegué con pegamento universal. También ustedes pueden aplicar ese tipo de detalle en el reverso de su tablero. Para que luego ustedes lo doblen hacia la mitad y lo puedan desplazar. El pegamento que no deben utilizar es el pegamento de cola sintética, cola escolar o la cola blanca. Ya que es un pegamento muy suave. Y para este tipo de materiales, como hilos o telas o cartones, es preferible que ustedes empleen un pegamento más fuerte, más resistente. Para que les dure sus proyectos. Para la bolsa, que es esta. Que es para desplazar las piezas de mi juego de ajedrez. Emplee la tela notex o la tela reciclada. Que por lo general este tipo de tela, las encuentran en las bolsas publicitarias. Que nos obsequian las bolsas de mercado. Ustedes también lo pueden emplear. Son dos rectángulos de 18 por 15. Hice un doblez en la parte superior. De 3 centímetros. Como lo ven aquí. Y solamente con la puntada hilván. Con el hilo en color negro. En este caso emplee hilo de bordar. Pero ustedes también pueden emplear un hilo de costura. Y lo que hice por todo el contorno. Tanto en el doblez. Donde aquí tenemos un pequeño ojal. Que se introduce aquí nuestro cordón. Aseguro. Y ato. De tal manera que mis piezas puedan estar. Y no se puedan salir ninguna de mis piezas de mi juego de ajedrez. Aquí les muestro ya el juego de ajedrez terminado. Donde tengo las piezas. Tanto en color negro. Y bueno. Del color blanco. Que es el color de la misma cartulina. Sobre ya nuestro tablero terminado. Y la bolsa donde voy a guardar cada una de las piezas. Este juego. Ustedes también lo pueden realizar. Para que les sirva de obsequio. O también para un juego de mesa. Para que tengan en casa. Agradecemos su preferencia. Suscríbase a nuestro canal. Dele me gusta a todos nuestros videos. Compártalos. Síganos en redes sociales. Y participen de nuestra grandiosa comunidad de BC Learning. Muchísimas gracias. Suscríbete al canal.